El conductor le puso los puntos a Fernando Goncalves Lema en la pista de Bailando 2023. Mira qué pasó. Luego de que Martín Salúe mandara al frente a Milet Figueroa al revelar que la pareja de Marcelo Tiney habría piropeado a Fernando Goncalves Lema tras verlo actuar en la obra Sex, el joven y el conductor de Bailando 2023 dirimieron sus diferencias en la pista. Vos tenés novia, ¿entendés? Entonces, hacersele piola, no da, fue el contundente comentario que le hizo Tiney al bailarín. A lo que Fernando redobló la apuesta con un picante comentario, a mí me parece que yo le gustó a Milet, tendrías que preguntarle a ella. Fue entonces que presentador indagó a su novia y ella respondió con sinceridad, me parece un chico muy atractivo, pero no es mi estilo, atinó a decir la participante del programa de América, sin tapujos. Por último, Marcelo y Lema mostraron sus trabajados cuerpos en el escenario, y se dedicaron un picante ida y vuelta con todos los jurados, público y bailarines presentes que no quisieron perderse este momento. Luego de que un beso en la pista de Bailando 2023 confirmara que nació una nueva relación entre ellos, Marcelo Tiney dio detalles de cómo fue su primera conversación con la Milet Figueroa, una de las participantes del certamen. No sé por qué se dio ahora. Pero yo siempre digo que aprendí durante todo este tiempo a estar soltero, y estar soltero no quiere decir que no haya visto a alguna chica o me haya encontrado con mujeres, comenzó diciendo Tiney en una nota que dio a DDM, el programa que conduce Mariana Fabiani por América. No sé por qué se dio ahora. Pero yo siempre digo que aprendí durante todo este tiempo a estar soltero, y estar soltero no quiere decir que no haya visto a alguna chica o me haya encontrado con mujeres.